La plaza se disfruta todos los días del año, pero en determinadas épocas y a lo largo de todo este año hemos hecho actividades culturales y distintos eventos. Y para cerrar el año, como también ya es tradición, hace un par de años que lo venimos haciendo en conjunto con la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, hacemos el Festival Navideño, en el cual la comuna convoca artesanos también para que tengan la posibilidad de exponer sus productos y venderlos también en esta época tan importante. Y la Iglesia está presente con el grupo de catequesis, haciendo el pesebre viviente y finalizado eso, está también servicio de UFET a cargo del templo. Muy bien, es con entrada gratuita, por supuesto. Sí, por supuesto. Y este año tenemos una hermosa particularidad y es que queremos invitar a todos los niños y las niñas de la localidad a que vengan a visitar a Papá Noel, que va a estar a partir de las 7 de la tarde acá en la plaza entregando golosinas y teniendo la posibilidad de entregarle su cartita personalmente. Así que invitamos a todos a que el domingo 18 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, se acerquen a la plaza de San Carlos Sur a pasar una hermosa tardecita noche y también estar despidiendo el año. Muy bien, ¿qué cantidad de artesanos o de microemprendedores prevén convocar? Hasta el momento tenemos más de 30 artesanos inscriptos, así que tenemos tiempo, digamos, hasta hoy. Incluso, bueno, si el domingo alguno tiene interés de poder venir, no se puede anotar, se puede acercar y preguntarnos si hay alguna posibilidad de exponer sus productos y siempre que el espacio esté disponible, por supuesto que va a tener esa posibilidad. Lo han fijado ya como una fecha también distintiva de acontecimientos, que previo a la Navidad, reflotando el espíritu de esta fiesta que se avecina, haya una comunión entre cuestiones vinculadas a lo espiritual, al sentimiento navideño, pero también ligado a lo comercial, porque los emprendedores aprovechan esta oportunidad para obtener algún recurso en base a la venta de esos productos. Sí, totalmente. A fin de año siempre se realizó el pesebre viviente a cargo de la iglesia y en eso nos sumamos también como comuna para que también haya más movimiento en el lugar y mayor cantidad de público. Entonces es como que se articula otra vez la participación de la comuna con las instituciones, con el privado que tiene la posibilidad de exponer sus productos y después quedarse a compartir un momento en familia y con amigos. Así que siempre que tengamos la posibilidad de la comuna de hacer estas actividades, estos eventos culturales para ofrecerle a la localidad, va a estar en nuestra agenda. ¿Cómo llega Papá Noel? Llega bien y esperemos que lleguemos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.